A marchas forzadas, laboran las cuadrillas de trabajadores en el malecón Carlos Amadrazo para que esté listo para su inauguración el próximo 2 de febrero, fecha en la que acudirá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para este acto. Pese a que solo faltan pocas horas para su inauguración, hay zonas de la remodelación que aún no están listas, sobre todo el área de SICOM. En esta zona se observan decenas de trabajadores, además de maquinaria como revolvedoras, retroexcavadoras, aplanadoras y volteos realizando labores de colado, pintado, siembra de plantas, además de otras. Asimismo, se están terminando algunos caminos entre zonas arboladas, detalles en la ciclopista, banquetas y hay decenas de señaléticas que no se han instalado y que se encuentran frente al Teatro del Estado Esperanza Iris. Es importante recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este 2 de febrero estará en Villahermosa para inaugurar esta obra que arrancó a mediados de abril del 2022, evento que se llevará a cabo a partir de las 4.30 de la tarde. Malecón de Villahermosa, que me da mucho gusto ir a inaugurar esa obra, la ofrecí, estamos cumpliendo. Esta rehabilitación tuvo una inversión de 3.200 millones de pesos y se esperaba estuviera concluida a principios del 2023.